Este es el desempate del mini Gran Premium, FAPE KUKI FAPE KUKI 0.46 segundos, 48 centésimas para Andrea Lemparte y FAPE KUKI liderando este mini Gran Premio de la Universidad Católica Ignacia Muñoz, Adorata Esta es la prueba número 8, 1.20 Esta es la prueba número 8, 1.20 Esta es la prueba número 8, 1.20 Esta es la prueba número 8, 2.20 31 segundos, 84 centésimas y es la nueva líder de la segunda categoría Esta es la prueba número 6, 1 metro en dos fases Sarita, ¿verdad? Esta es la prueba número 8, 2.20 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 Esta es la prueba número 9, 2.20 Esta es la prueba número 9, 2.20 Esta es la prueba número 9, 2.20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.